No hay tiempo ni de saludaros, porque arrancamos con una exclusiva tan gorda, Ferreras Flipa, que las principales revistas del corazón han sacado una edición especial. Un día antes, para dar la noticia, aquí la tenéis. Lorena Castells, espléndida a sus 39 años. ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! No lo sabía, gracias. Bueno, Lore, que estás pibón, sales guapísima en esa portada, que tiene muchas cosas que analizar. Fijaos en que la revista anuncia una exclusiva entrevista con Lorena. La presentadora rompe su silencio tras 10 minutos callada Así que eso promete titulares muy curiosos Y ojo que también se nos menciona a nosotros Sus compañeros la acompañan en este día tan especial Miki Nadal Ah, pero que era hoy Qué bonito Sí, creo que Oye, muchas gracias a todos Creo que Miki tiene un regalo preparado, ¿no? Una caja de cartón con 6 euros dentro Te la veo luego Que tengo que buscar la caja todavía Madre mía, era hoy Me vieron a hablar con Miki antes de que le avisase el Facebook Eso, el Facebook es ahora mismo tu mejor amigo, ¿eh? Más que tu madre O sea, el Facebook me está avisando de cumpleaños de primos míos Antes que mi madre Mi madre está deprimida Y se nos van a quitar el trabajo Oye, vale, escuchar mensajes, ¿eh? La verdad que, hombre, pues sí, la verdad Que tengo el móvil que ya se me ha gastado la batería dos veces Es verdad, ¿eh? O sea, Juan, vamos a preguntarlo Muy guay No, me gusta mucho porque la verdad que no lo iba a celebrar Y bueno, al final sí Así que, bueno, os digo una cosa Por favor, plano, plano porque hoy estoy bellísima Y mañana vendré, pero a lo mejor estoy un poquito más pocha Porque me lo habré pasado súper bien Ya Hoy está muñezca, Lorena Castell Me siento bella, me siento muñezca, gracias Muñezca, ¿eh? Bueno, 39 años Pues disfrútalos, que el siguiente ya son 40 ¿Y qué? Pues siempre me han viajado Que yo tengo 40 y yo como estaba muerto de antes, da igual Claro Vayamos al turrón Se te va a quedar la cara de Quique Porque la... No, no jodas, deja a la chavala No te deseo ningún mal, ni mucho menos ese En la entrevista que hay en las páginas interiores de la revista Lorena no ha dado puntadas sin hilo, amigos Por ejemplo, cuando le preguntan por su experiencia trabajando en este programa Lorena afirma Azapeando le he dado mis mejores años Oye ¿Cómo es? Siempre decirte, amiga, que no te los vamos a devolver, ¿eh? Santa Rita, Rita, estos años son para nosotros Bueno, gracias a esta entrevista Nos hemos enterado de que Lorena estuvo a puntito de dar el salto a la televisión americana Atentos Sobre su posible fichaje por el programa de Ellen Lo rechacé porque en Los Ángeles no tiran bien las cañas Te comprendo, yo me negué a presentar los globos de oro porque en la barra libre no ponían calimocho Bueno Antes de seguir repasando las noticias que hay en la revista sobre Lorena, por favor Lorena, coméntanos en qué momento se hizo esa foto y por qué Porque me hizo mucha gracia que es que no llegaba al suelo Es que, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué? digo yo Esto me pasa muchísimo a mí, por ejemplo, en el baño del AVE En el baño del AVE yo me tengo que poner de puntillas Es un poco complicado porque a veces eso va muy deprisa y sin querer Pues mojas Donde no toca Y cuando me subí en este váter dije, ¿pero por qué lo han hecho tan alto? Sin llevarle mi tacón ni nada Lo desagradable no es que te quedes muy alta, ¿no? Lo desagradable es que vas descalza por un baño Que estaba en un hotel, que eso es un lujo de hotel Si estáis en el AVE y Lorena entra al baño no entra detrás porque aquello se queda en su... No, porque yo siempre lo limpio después con un papel Eso le pasa, mira, le pasa también a Gochon, que también es bajito Pero él siempre lleva dos anillas, las cuelga y hace el ángel Y así hace caca, Gochon Yo hago una sentadilla, ¿tú crees? ¿No haces sentadilla? Bueno, yo nunca me... Sigamos, sigamos analizando las noticias Lorena se ha abierto completamente en esta entrevista y ha reconocido algo que era un secreto a voces La tele es un hobby, mi verdadera vocación es ser vinguera Y lo sospechábamos cuando tachas una semana en el calendario porque cantas línea, ¿no? Sí Digo línea De hecho hoy, bueno, pues me lo voy a pasar muy bien, la verdad Me lo voy a pasar muy bien Un aplauso para nuestra vinguera favorita, Lorena Gasperi Sorpresa, gracias Se siente bella, se siente muñezca